hay gamers como están aquí dar 2001 en un gameplay me dirían que que se hizo en el título se llama prop hunt no prop hunt es un juego en el que hay unos bueno como lo explico a ver déjame me pongo mi voz así toda serie como mi profesor bueno prop hunt es que hay como unos monos y son los monos hay unos tipitos todos culeros son los prop que son unos monos que ya dijimos otra vez muy bien que se pueden transformar en cualquier cosa sombrillas carne botellas y los hunter que son cazadores obviamente por el nombre hay pincharla en inútil que se me fue lo que iba a decir que tienen que cazar y es un juego multijugador que lo pueden descargar nada más lo buscan ahí en la playstation prop hunt ya lo encuentran no sé si está para ellos o sea apple apple o sea los que son ricos apple se nota no son ricos en los de apple sólo para que papás oye papá me compres un iphone y tu papá como de no pues por qué y tú de es que nada más lo quiero y tu papá de está bien hija ya bueno vamos a empezar una normal seleccionamos de aquí y ok está cargando nada más estoy yo mejor nos salimos a otra pertinente tomando como comentarista el partido de hoy va se va a disputar en las disputas ajá no entendieron no perdón ando de de mala gente de de chistes malos nada más hay uno ok ya entraron varios muy bien vamos a empezar o hacer algo que vas a hacer un poco raro cada persona que está aquí voy a hacer como si fuera ojo soy un prop soy un prop les voy a enseñar hay que transformarnos en esto y tenemos que hacer por ejemplo esto nos tenemos que esconder pero para que no se vea vamos a hacer esto así no 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 ya ya tengo una idea ahí estás nadie me puede ver cada persona que vaya pasando me voy a hablar como como si fuera él a ver vamos a hacer esto no pues estoy buscando barriles porque no se me va a disparar no me va a disparar ahí 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 me van a matar ahora sí ya puedo hacer las dos o tres personas no estoy buscando otras personas oye amigo a ver sígueme no quiero que no le echen a tu madre a que bueno voy a seguir buscando ves para lo inútil pipiu 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 bueno chicos mientras en pie sigue la partida voy a ver mis compañeros ok un bote y ya no hay otro prop nomás éramos vamos éramos dos dar dos mil uno guasquil valmaica en chemaica mike es mike es mica de actividad paranormal bueno mientras sigue la partida yo voy a hablar de no me voy a salir y vamos a hablar de otra cosa espera como es algo ahí está vamos a hablar de las vacaciones no no a ver no ya ven vacaciones spoilers de vacaciones vamos a hablar de las vacaciones las vacaciones son buenas y malas y malas porque hay veces que tu papá son mala onda y es como de no vas a salir tiene que estudiar para tu escuela tienes que ser alguien en la what the fuck hay otro espectador mira qué chingón no si tiene dice no pues tienes que ser alguien en la vida tienes que progresar y cosas así y hay otros otros tipos de papás que es como de hijo diviértete toma alcohol vete de putas pero usa condón no tanto así pero así que es como haz lo que quieras nada más te doy 20 baros para que te diviertas wata fac next ok ley vamos a entrar una partida a ver no 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 quieto 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 si esos papás como de no pues te quieres y te quieres y metí por mí bien no me importa lo que hagas tu vida es tu vida y así casi casi se ponen así de mamones otra cosa bueno es que dice a tus amigos hoy hay que salir y tu amigo como de no es que no puede darme voy a cancún porque estoy rico y me gusta el dinero y me compro mis iphone aunque tenga cinco y todo como de a mira me vale ver vale acá ajaja qué gracioso no hay partidas no es lo malo que luego te meten en publicidad así como a lo inútil o sea de va leeme por favor donde hoy estoy jugando déjame jugar en paz no no y si es de eso y no pues vamos a salir tu amigo no es que no porque me voy a cancún y soy rico y pues me voy a ir de putas y no te voy a invitar y tú como de maldito hijo de puta pero hay otras veces que es como de me voy a cancún y tú de ano y pues chido quiere decir y tú de agua y live with de ya saben lo que sigue de la canción tú 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 y ya más llegas con tus papás es como de papás me invitaron a cancún puede y de repente papás no no me dejan en tome no me importa que invente a alguien más y tú de hijo de puta y después llegas con él con una pistola y le disparas en la fusca y así no y eso pasa bueno a mí me pasa seguido no bueno vamos a entrar a otra partida ya para dejar el vídeo aquí porque no sé cuánto lleva seis minutos muy bien nada más se están escondiendo los prob porque ahorita soy un hunter no se va a casar como los hunter games qué gracioso ya perdón hoy te vi te vi no oye si se metió no ha te vi en chip pendejo espárale vale muérete a ver ya te mate el primer morido bot sex hi guys qué pedo estás viendo esto espero que estés feliz tú serás también alguien no a ver aparezcan hijos de la verga está mi carnal qué pasó carnal sacate la fusca sacate la fusca si ya no es de ahí wow he's here with me how you doing how you doing vamos a ver si aquí hay alguien no sé stack i don't shoot that thing dejen de hablar y pónganse a jugar y bueno creo que aquí voy a dejar el tema de las vacaciones para que pues espero que se diviertan sus vacaciones que se la pasen bien que se la pasen con sus carnales amigos o como les quieran decir putas zorras como como quieran las pasen bien les mando un saludo a a tu puta no no es cierto bramita bramita saben que los quiero un saludo a todos sus amigos si me conocen porque algunos mis amigos están suscritos a mi canal y pues los saludo porque nunca los había saludado no 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 esperen me pica la nariz y pues vamos a seguir aquí buscando ya para acabar el vídeo y pues sí espero que estas vacaciones como ya están muchos de la escuela ya diviértanse váyanse de 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 puta si son mayores si son chiquitos vayan a fiestas de de niños y pues así no diviértanse que es lo importante ya me puse de cursi así que no voy a seguir hablando y voy a seguir corriendo porque no sé dónde está y queda un minuto 21 para que este tipo gane a ver tú ah dónde estás compa dónde está está bien escondido tú 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 este debe estar por aquí pica otra vez la nariz ah say that again que digo carnal me están escuchando sí oye dónde está meta no me canse déjenme un volteo ah oh what the fuck eso estuvo raro si fueras un prop dónde está yo diría que en una casa pero no creo que ya lo vi no no es un árbol me quedan 18 segundos y va a ganar maldita sea maldita sea maldita sea ahhh voy a seguir girando y voy a morir porque cada vez que disparas te vas muriendo no ah voy a quedar aquí girándolo y no tío hijo de su si estaba en una casa bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse para más cosas pro que se sigan divirtiendo con sus amigos que que la pasen bien entonces lo voy a dejar aquí para que sigan viendo sus videos o se salgan de su casa pedas fiestas bueno ahora sí espero que les haya gustado denle like a la mente amputada que está ahí y un botón grandote si eres nuevo y te estás divirtiendo en este canal suscríbete para más videos más cachondeo más sexy time ajá que no soy visito rey ajá qué gracioso Alan bueno ahora sí nos vemos adiós y se me cuidan chavos porque no el sexo sin condón es malo los que son mayores digo yo así que voy a dejarla hablando como tonta y ya me voy así que adiós